bienvenidos a mi canal una vez más te invito a suscribirte como siempre a que seas parte de esta linda comunidad te voy a enseñar un decreto para abrir caminos cuando sentís que todo está bloqueado cuando estás con poca esperanza ideal para ser en luna llena vamos a arrancar tenés que decir yo soy la luz del mundo yo soy la esperanza manifestada yo soy la voluntad de dios en acción yo soy actuando aquí y ahora yo soy ahora mismo abrazando con gran amor el camino que la voluntad de dios me tiene preparado yo soy aquí y ahora abriéndome paso en medio de mis grandes sueños y anhelos me permito manifestar aquellas metas que hay en mi corazón yo soy dándole vida a todos aquellos proyectos de vida que hay en mi alma de manera armoniosa con todos los seres del mundo hoy mis metas adornan el sendero de mi vida hoy vivo de victoria en victoria cada día de mi vida es una nueva meta cumplida hoy se abren caminos hacia nuevas y maravillosas oportunidades en mi vida se abren caminos para que el dinero fluya hacia mí sin ningún problema se abren caminos para que las bendiciones lleguen sin ningún obstáculo que se los impida se abren caminos para que sea manifiesto todo aquello que sea bueno y necesario para mi vida desde mi presencia yo soy así es hoy mi mente cambia de manera extraordinaria empiezo a ver caminos donde antes no los distinguía y mi mente se abre camino al cielo para tener ideas maravillosas yo soy deshaciendo los obstáculos físicos emocionales mentales y espirituales de modo tal que todo aquello en lo que haya en la luz de dios puede llegar a mí sin ningún problema yo soy abriendo caminos hacia nuevas y mejores oportunidades y formas de vida abro mi mente para pensar distinto y abro mi corazón para recibir un maravilloso destino lleno de amor y felicidad gracias padre gracias madre gracias yo soy porque sé que como he decretado así será hecho amén pueden copiarlo por supuesto para tenerlo en un cuadernito pueden hacerlo las veces que quieran ya saben es ideal para la luna llena para este y todas las que vendrán de todas formas se los voy a dejar en la cajita de información por si no tienen ganas de escuchar el vídeo una y otra vez e ir copiándolo espero que les sea de mucha utilidad namasté